A ver, desfilá, Tachi. ¿Decilé? ¿Decilé? ¿Decilé cámara? Entonces al video lo mandamos a Solos y Solas. A ver si a Tachi levanta algo, ¿no? A ver si viste a Claudia y a Carola. ¿Quién más quiere? No, 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 no. ¿Está encantado de quedar en el frente con el tipo de pantalla? ¡Chao, chao! ¿Qué estará poniendo? Tachi ponete con Augusto. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 A ver, a ver, a ver, voy a estar con una astróloga, vos sabés, una pitonilla, y el dueño del cumpleaños, y el dueño del cumpleaños que viven en el diablo, no, 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 ¿qué es? Que Naomi Galán cumple hoy también. Ah, mirá vos. Naomi, sí, el cumpleamos juntos, ¿no? Sí, sí, y sabés quién pagó. Ahora estás filmando medio. ¿Y vos qué tenés que decir, Guita? No, 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 nada nuevo. ¿Cuál es el futuro del rock en la Argentina? Sí, hay un grupo que está sonando mucho, se llama El Ciclo. ¿Aquí? Sí, bueno, que acaba de sacar su primer disco. El Ciclo, ¿eh? Ah, y... y... y este... este... personaje de Cuatrapatas que se ha acercado? Sí, sí, sí. Es una mascota. Ah, 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 ah. Es una mascota del Ciclo. ¿Sí? Ah, era una mascota de Ciclo. Ah, era una mascota de Ciclo. No, de Ciclo Reino. Preguntas, preguntas. Preguntas, bueno. ¿Usted también participa de la banda Rock, señor? Sí, pero soy la mascota. ¡Animo al público! Ah, 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 ah. ¿La bruta? Ajá. ¿La bruta? ¿Los cachetes son naturales? Sí. ¿No te pusieron cilicones? No. ¿No ves? Bueno, y este... Una demostración de su arte. ¿Qué tiene que decirnos el... Digamos, este... La... No, 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 no. A ver, pues... Me estoy refiriendo ahora a la voz de... ¡A LA VOZ! ¡A LA VOZ! ¡A la voz! ¡Ah, ah, ah, ah! Lo que pasa es que tenés el... Tenés el... Tenés el... Claro, no, no, no. Es que como tenés el pelo parecido... Visto de... Y sin anteojos... Es el vaquito. Vaquillo. ¡A la voz! Este... Así que... Este... Bueno, y... Alguna frase célebre del dueño del cumpleaños. ¡Jajajajaja! ¿Qué soy yo? ¡Pativas! ¡Jajajaja! 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 ¿Y el cineasta qué dice? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿El cineasta qué dice? ¿Y dónde está la voz? ¡Otra voz ya! ¡A el baño! ¿A la voz? ¡A el baño! ¿La voz cantante ahora es? ¿La voz no lo tiene? No sé. 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 ¡Tu mano llega hasta acá! Ya me voy a doler. Queremos una demostración de la mascota. Y aquí se aproxima este... El postre. El postre. La mascota, mascota, baile. Es una pista de baile. Queremos una. Queremos una. Queremos una. Queremos una. Queremos una. unas palabras por favor de. De la. De la. De la. A-bíveis y... Bravo, bravo ¡Mierda lo que hizo! ¡Qué molestia! Otro video para el público A ver... ¡Ay! Pasa para el Carlos, cantor de robot Bueno Bueno, ¿y ahora? Falta la voz ¿La voz? ¿Qué? ¿La voz? ¡La voz! La voz La voz Tiene buena memoria Esto tiene gusto a un rosa Debe tener este... Si, agua de rosas o algo así Si se pone agua de rosa Y tiene pistachos también, ¿no? Si La estrella del flamenco Aquí está La estrella del flamenco en persona Digamos Lo tengo grabado con flamenco El futuro de Andalucía La voz La voz A ver, detente, detente, detente Detente la voz Vamos, vamos, vamos Que cante, que cante Aunque sea un grito Un grito de cantante, vamos Vamos, vamos No, no, no Cantá dos líneas ¿De qué? El pátano ¿Qué? No, no, no Mami, mami, mami Mami, mami, mami Bueno, no, no ¿Dónde tienes una canción tuya? Oh, el espejo El reflejo El reflejo, va Soñaste ilusiones que al despertar son frustraciones Iluminado por la esperanza, tras confiado en una trampa Eh, bueno, entonces, claro, un poco más, un poco más Yo necesito acompañamiento ¿Cómo? Necesito acompañamiento, ahí ya sé Ah, la apertura Bueno, se inaugura la grabación, estamos celebrando el cumpleaños número 20 21, 21, 21, bueno, yo te hago más joven de lo que sos Yo estoy empezando a quitar la edad Inauguramos, ¿no es cierto?, el cumpleaños número 21 de Fluffy San Carlos de Judés oficialmente le da a indulgencias plenarias y licencia A ver, acá, 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 acá A ver, a ver, a ver, pero hablen, tienen que hablar Florencia, a ver, Florencia Seguire Flor, o pa' acá el discurso de Judés O pa' acá Dale, dale, Flor Muy bueno el vino, Fluffy A ver A ver, este es el de Carlos Chúre Ay, yo... Ay, yo... Lo pobre es que viene soldado ruso, ¿no? A ver, ¿de enfocas tanto, por favor? ¿De enfocas? Comiendo, no, sí que enfocas Si sale, que sale por acá, para abajo Pero salen todos, no las guardan Júre Dejadomo, déjalo carlos, Carlos, mirad Y Pull A ver, Carlos, no, decide charlos No pasas, fijas Mira con las orejas Jeje ¿Dejale, ahí, ahí hay que enfocarse Dónde esa حeln Un ratito después, te voy enfocado Ele tabii Primero pierde el foco y después se arregla. Este es el tuyo. Mónica, a ver, ponete el otro. Soldado ruso dispuesto a morir por la madre. No, 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 ahora el santo. Para que con el cámaras. No somos deficientes. A ver, a ver, a ver, a ver, dejad ahí que se auto enfoca. El santo que está bendiciendo a Floppy, ¿cierto? Y dándole... Es de hombre, ¿no? Es de hombre. A ver, arriba. Este es el... Hola. ¿Sabés de quién es? De este arquitecto famoso, Amado Chobuña. La verdad, del hijo de Amado Chobuña, pero supongo que quedó acá. Vino con una galera de... Y la galera siguió viajes para ellos. El día que estaba subido, siento no. Bueno, a ver la rajajada que nos dice. A ver. Y el tórtodo. Que lo cumpla, Feliz. Que lo cumpla, Feliz. Que lo cumpla, Florencia. O le estoy comentando con el teléfono, bueno, así. Si alguien me está llamando por mi cumpleaños, llámeme a tal teléfono. No, deja tu mensaje. Llámeme. Semanas migales. Yo se me lo cumple, gente. No, 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 no. ¿En serio? Morir. Pero te queda lindo, me gusta. A ver, el tórtolo. Los tortelitos. Miren para acá, miren para acá. Los que estoy enfocando, los dos. Los dos. Tórtolato. Silvi. Otra tórtola. Otra tórtola. Feliz cumpleaños, Flopín. Ay, el Flopín. El corazón. Feliz que no me quedas. ¿A qué estamos, Silvi? Bueno, y... Bueno, y después cuando me aburro, ¿qué hago? ¿Pongo...? A poner rec de vuelta y te apagás. Ah. Ahí apagás rec. Porque estás... ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Ale! Pero a ver, ponga rec. Ponte aquí todos los jóvenes. ¡Nunca! Arrodizate vos. ¿Cómo? Arrodizate vos. ¿Pení todo, solito? Eh... Para la chica, no puede ser. ¡No! No, pero si vienes al baño. ¡Acá, acá, acá! ¡Esta! No, sí, claro. ¿Quién es? ¡La foto, por favor! ¡Acá, foto! ¡Poto, por favor! A ver, espérenme, espérenme, no te voy a hacer las fotos. Es una foto simétrica. ¡Ah! ¡Pero con la foto! ¡Me las vas a mirar! ¡No! ¡No! ¡Me escucha, me vi! ¡Nunca! 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 ¡Vamos! ¡Mátala! ¡Mátala la caradura! ¡Tardo! ¡Han presentado contra ella! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Rápido! ¡Está sin vida necesita 7 horas! ¡Ey! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Corre, corre, corre! ¡A ver! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Estás ganado Chiba! ¡Pepa! ¡Vamos! ¡Arrimaste nomas! Hola Pato, ¿cómo andas? ¿Quién Pato? Ahí, ahí en el volante, volante, muy bien. Vamos a sumar a una cliente de la llama Discovery. ¿Quién es Pato? ¿Quién fue ese señor? Recalde. ¿Quién es Recalde? Uh, ¿de quién es ese pedazo de nariz? El mejor corredor de la rally de la Argentina, está Vitorio. Por lo menos es de Cien La Nación. ¿Dónde está Nicolás? Pepe. Hola Patín. Sí boludo. Patín. Ah, portame. Portame una bolsa. Vení, sentate al lado mío, vení, vení. La Pepe ganador. Ah, otra vez comienciar la flota. Uhhh. Ya empezá, está el otro y está muy. Ya por ahí. Uhhh. ¿Qué? No se puede. Dale bobo, no estoy filmando. Pepe, después vamos bien en el lugar o boludo se puede ahora. No seas bobo. No, yo la no. ¿Brutisita? Ecuador, pero. Y bueno, estamos en este momento. Paci me está mostrando la foto de su ansiado viaje a Ecuador. Y... Bueno, nada. Hay muchas cosas para contar. Hablo que la Pepe está de novio. Ah, la Pepe está de novio, che. Ah, la Pepe está de novio? Sí. Agarra la Pepe, agarra la Pepe. Agarra la Pepe, agarra la Pepe. Tiene que la de novio, si. Sí, sí, sí. Se lo ve alegre, contenta. Ve patito vos. Y le está haciendo la pasadita. Bueno. Y... Qué bueno. Se va a alejar. Ya. Se va yendo. Por fin de espacio. Allá están los gomos de los otros chicos. Algo. 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 Pepe. Esta es la nueva pareja. Diego García. Por ese lado. Y... Por aquel lado. Terminando esta. Y por aquel lado. Mirá, justo se tapa... Lo tapa. Y de fondo está ella, ve. Ya la agarraste vos Correte Peppa Correte que la tenemos a fumar a tu novia Ahí pa allá, ve Toti, dejá lo que hizo y se pone un poca Y ahí está la novia Te conme, mirá, te dio cuenta Te dio cuenta y está la Peppa La pareja de Orgindo El Toti con la chica El Toti con la chica Mirá, mirá, mirá lo que es eso Oh, acercalo, acercalo A ver, acá bueno, está más fácil A mostrar la realidad en la cual Se encuentra subido La realidad económica que le impide Comprarse un par nuevo de zapatos Zapatos de los cuales se utiliza Para trabajar Para deambular en forma errante Con la realidad pública Para todo tipo de actividades Intentando zapatear, eh Bueno, Facio, ponete las pilas y ¿Cuándo es la plaza, Facio? Al último voy a pedirle a tu tía Y te van con un par de zapatos, salvo ¿Estás grabando los zapatos? Algo que tenés que hacer al respecto, Facio Una toma de él Vamos a finalizar Sigue, gran general Un monumento de gran general Otro monumento Monumento exclusivo No, 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 mentira Uno de los grandes monumentos De la vía Más largo que los obeliscos Más largo que los obeliscos Y vamos a medir Es el lugar que viene abajo, no te preocupes Sí, uno de los obeliscos A ver A ver, tenemos los obeliscos ¿Te agarró? ¡BOLUDO! Parala, parala Este es el T. Joaquín ¡Gracias!